Viva, 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 viva el amor 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 Dar amor es tan fácil de hacer Y cuanto más lo des, más vas a tener Juguemos con ternura en amistad Ante todo vemos amor en cantidad Cantamos Viva, 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 viva el amor 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 Si llevo una sonrisa de amor y amistad A todos llenos de felicidad Y si la regalo alguien por ahí Muchas más sonrisas vuelven a mí Cantamos Viva, 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 viva el amor ¡Qué bien! Viva, 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 viva el amor Con más ángulos Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Amor Hay mucho por qué vivir Cristo tiene mucho que darte Hay mucho por qué vivir Cristo tiene mucho que darte Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad Hay mucho por qué vivir Cristo tiene mucho que darte Hay mucho por qué vivir Cristo tiene mucho que darte Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad A veces que triste me pongo a pensar Que existe solo hipocresía Y que en este mundo no hay sinceridad Que solo hay engaño y maldad Quisiera volar de este mundo E ir más cerca de Dios cada día Y en un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios y cantar A veces quisiera pensar que no hay mal Que todo es fantasía Pero cuando miro tanto odio y maldad Entonces me pongo a llorar Quisiera volar de este mundo E ir más cerca de Dios cada día Y en un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios y cantar La gente busca paz en el mundo falaz Pero lo que necesita Es tener a Cristo en su corazón Para poderla encontrar Quisiera volar de este mundo E ir más cerca de Dios cada día Y en un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios y cantar Vuela papalote, vuela Vete lejos de esta tierra Pues solo hay maldad Ir a infancia a la Vete muy lejos de aquí Yo quisiera ser un ángel Y llevarles el mensaje Que Cristo murió Y resucitó Para darles libertad Jesucristo Jesucristo ama a los niños Mexicanos y africanos Ama al portugués Ama al japonés Ama al español también Vuela papalote, vuela Vete lejos de esta tierra Pues solo hay maldad Ira y falsedad Vete muy lejos de aquí 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 Tengo dos piecitos y un corazoncito para alabar a Dios. Dios sabe cómo me llamo, sabe cómo soy, cuántos añitos tengo, todo lo sabe el Señor. Cuando me levanto, cuando voy al campo, lo que hago en la escuela, todo lo sabe el Señor. Cuando no hago caso, cuando soy rebelde, si no tengo amor, todo lo sabe el Señor. Dios sabe cómo me llamo, sabe cómo soy, cuántos añitos tengo, todo lo sabe el Señor. Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa. A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. Tengo con el gitanero, con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos. Ajá. Vieras cómo se divierte, ocurre andar conmigo allá por el jardín. ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Sí, yo te lo presté. Para que juegues con él. No es conejo de peluche, como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa. A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. Tengo con el gitanero, con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT. Ajá. A ver, cuéntame más. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos. Vieras cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín. Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Sí, yo te lo presté. Para que juegues con él. No es conejo de peluche, como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Sí, yo te lo presté. Para que juegues con él. No es conejo de peluche, como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. No es conejo de peluche, como algunos niños tienen por allí. Es importante, muy importante, la decisión que tú debes de tomar. Porque de ella dependerá que tu alma se pueda salvar. Es importante, muy importante, no lo puedes borrar, compasar. Que solo Cristo pueda salvarte. Es importante tener su corazón. Es importante, muy importante, no lo debes de ignorar. Porque tu alma puede perderse si a Cristo no quieres aceptar. Es importante, muy importante, no lo puedes por alto pasar. Que solo Cristo puede salvarte. Es importante que le des tu corazón. Es importante, muy importante, no lo puedes por alto pasar. Que solo Cristo puede salvarte. Es importante que le des tu corazón. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor. Bellas palabras de ternura. Y del amor que siempre dura. Y del amor que siempre dura. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor. Bellas palabras de ternura. Y del amor que siempre dura. Bellas palabras de ternura. Bellas palabras de ternura. Y del amor que siempre dura. Y del amor que siempre dura. Y del amor que siempre dura. Bellas palabras de ternura. Cristo está junto a mí y me guarda con poder. Me guarda con poder. Me guarda con poder. Cristo está junto a mí y me guarda con poder. Cristo me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder No temeré, no no, no temeré, no 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 temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no no, no temeré, no 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 temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere asustar No temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere empujar, no, no temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere amenazar, no, no temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no, no temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere asustar, no, no temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere empujar, no, no temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere amenazar, no, no temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no, no temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no, no temeré porque Cristo está conmigo Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y le dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Un cuerpo alentió, alentió, alentió Llegando al arroyo bajo Y llevaba pan, y llevaba carne También porque Dios se los mandó Y una viejecita juntando su leñita Cuando elías por ahí pasó Y le hizo pan con aceite y harina Que nunca se le acabó Un cuerpo alentió, alentió, alentió Llegando al arroyo bajo Y llevaba pan, y llevaba carne Porque Dios se los mandó Y una viejecita juntando su leñita Cuando elías por ahí pasó Y le hizo pan con aceite y harina Que nunca se le acabó Todas mis cargas se fueron Todas mis cargas se fueron Rodando allí en la cruz por mí Es como un río que viene a mi ser Que viene a mi ser Es como un río que viene a mi ser Allí en la cruz por mí Tan alto como una montaña Fueron todos mis pecados Cristo los borró y me perdonó Por siempre con él viviré Por siempre con él viviré Escrito está Me coronará Por siempre con él viviré Tan alto como una montaña Tan alto como una montaña Tan alto como una montaña Fueron todos mis pecados Cristo los borró Cristo los borró y me perdonó Por siempre con él viviré Escrito está Me coronará Por siempre con él viviré Todas mis cargas se fueron Todas mis cargas se fueron Rodando se fueron Rodando se fueron Rodando Todas mis cargas se fueron Rodando allí en la cruz por mí Es como un río que viene a mi ser Que viene a mi ser Que viene a mi ser Es como un río que viene a mi ser Allí en la cruz por mí Que viene a mi ser Que viene a mi ser El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios El profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. ¡Gracias!